Un momento, nena. ¿Dijiste 830 mil dólares? Así es. Ese sí que es un pago. ¡Un momento, amigos! ¡Es la cantidad que estamos reuniendo! ¡Es verdad! ¡Debe ser el destino! ¡Cuenten con nosotros, moribundos! ¡Excelente! ¡Gracias, gracias! Esto es lo que haremos. ¿Sí? Quiero que entren a nuestra habitación a medianoche y me asfixien mientras duermo. ¡Sí, sí! Pero no quiero que enciendan la luz. ¡No! ¡No, no, no! Un momento. ¿Por qué no quieres la luz encendida? Porque quiero que sea una sorpresa. ¡Ah! Ya entendí. No quieres verlo venir, ¿eh? Bien dicho. Oigan, es el de la cosa de la que habla todo el mundo. ¡No! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ese no era el plan! ¿De qué estás hablando? Él dijo que no lo quería ver venir. Oye, oye, creo que necesitas un reconfortante masaje. Suéltalo, déjalo ir. Intenta vivir el ahora. ¡Suéltame! ¡Nos faltó conocernos! ¡Huele como a callo quemado! ¿Qué están haciendo aquí? Queremos los morlacos que nos debes, nena. ¡Sí, 830 mil dólares! ¡Más viáticos! ¿Me permite un momento, señora? Disculpen, caballeros. ¡No olviden sus modales, tontos! ¡Y hacer bonita letra! ¡Silencio! Temo que le tengo malas noticias. Acaban de informarme que al señor Majowski lo arrolló un autobús. ¡Ay, no! ¿Y está muerto? No. ¿No? ¿Estás seguro? Ah, sí, sigue con vida. Pero nos dicen que está grave. Su esposo está en contacto con el hospital. Dijo que llamaría si surge algo. Gracias, Carbongal. No puede ser. Oye, rubia, pagar. Un trato es un trato. Nuestro trato era que yo les pagaría cuando mi esposo muriera. Y en ese sentido, fracasaron miserablemente. ¿El muerto sigue vivo? Así es, idiotas. Arruinaron mi vida. Ahora, ¡largo de aquí! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal!